El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Gracias! Atentos, expedición de pasaportes en 9 de marzo en Colegio Gimnasio del Pacífico de Tuluá. Fiscal General Encargada, se pronuncia sobre caso de corrosión involucrando a desalcalde de Tuluá. Nuevo servicio de geriatría en el Hospital Tomas Uribe de Tuluá a partir de abril para mejorar vida de adultos mayores. ¡Gracias!